Me decidí a estudiar en ISDI porque necesitaba una transformación profesional, una transformación hacia lo digital. Estuve barajando distintas opciones y la que mejor opciones me ofrecía era el ISDI. En un primer momento hice el DIBEX y como necesitaba profundizar aún más en el ecosistema digital, me decidí por el MoDiv que además me ha servido a nivel profesional y a nivel personal para entender mucho mejor todas las fases del ecosistema digital con más detalle. Mi experiencia con el MoDiv ha sido muy buena porque me ha permitido compatibilizarlo con mi día a día y aunque es sacrificado y necesitas echar muchas horas, merece la pena. Además, el e-learning es una formación que te permite estar en contacto con las últimas novedades, las tutorías han sido fenomenales y además en un grupo de trabajo con gente de primerísimo nivel. En mi opinión, el MoDiv es el mejor máster que hay en marketing digital para hacerlo de forma online y de verdad consigues hacer esa transformación que, como en mi caso, es necesaria del mundo offline al mundo online. ¡Suscríbete al canal!